El helicóptero de la policía del municipio de Zapopan, acompañado por el policía de Guadalajara y elementos motorizados de la Fiscalía de Jalisco, tuvieron que movilizarse esta tarde a la calle Avedules al cruce con Avenida México. En este punto de la ciudad, policías del municipio de Guadalajara se enfrentaron a balazos contra sujetos armados. A decir de las autoridades, los elementos le habían marcado el alto a una camioneta en color blanco. De ella descendieron cuatro sujetos y comenzaron a disparar contra los policías. Luego de los disparos, nadie resultó herido y los delincuentes lograron escapar. El sitio donde se dio el enfrentamiento permanece resguardado por las autoridades para las investigaciones necesarias, mientras que elementos policíacos se encuentran haciendo un despliegue para tratar de localizar a la camioneta en la que escaparon los sujetos armados. ¡Gracias!